Mi ingrediente favorito es el mamey. Si bien es una fruta de temporada, me gusta usarla mucho precisamente por eso, porque siento que es un lujo no tenerla todo el año, entonces cuando la tienes es muy interesante aprovecharla, es una fruta que es dulce por sí sola. Yo que soy una persona que evito usar el azúcar, pues me funciona mucho porque ya aporta como ese dulzor natural que hace que mis preparaciones tengan sabor, que tengan personalidad, entonces pues es uno de mis ingredientes favoritos por eso. Es una fruta que le puedes sacar un poco de todo, tiene una semilla que se llama píxtle, que si la rompes tiene un sabor a almendra amarga, entonces creo que es una fruta que se puede aprovechar en todos los sentidos, puedes utilizarla para hacer diferentes preparaciones, sorbetes, mousses, tartas, comértela sola, entonces pues es mi fruta, es mi ingrediente favorito en la pastelería.